Un amor cuando se va, siempre tiene una razón Que se queda y nunca está, y se llama soledad Como sufre un corazón, cuando un amor se va Uno piensa si es mejor, olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver como su amor, que es mío, se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Y solo sé que yo la amo